¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy en el dilema de que me voy a tener que quedar con el perfume Porque no me llegó el reloj que había pedido yo Pero bueno, otra cosa más que me llegó también para mi amigo Vichenso Es su perfume de vanilla Le pedí permiso para abrirlo, me dijo que sí Pero ya como que mejor no lo abro Es este perfume A él le encanta ese perfume Así que debe ser muy bueno También me llegó lo que es el Be Close Esto de aquí que es para aliento Este tengo entendido es refrescante bucal Menta más sandía Yo también me compré pero yo sentí un ardor Y al parecer me decían que era porque lo utilizaba muy cerca Pero a mí de verdad no me gustó para nada Yo lo tengo ahí y creo que se evaporizó Me pidieron también lo que es un reloj de varón Aparte, esto lo pidieron de Expoferta Si no me equivoco El reloj es Dynamical Algo así Que es este el reloj La asa del reloj, esta parte de aquí Es de plástico negro con franja amarilla Como lo pueden ver La parte de aquí El aro es totalmente de metal Tiene aquí un protector No lo puedo sacar Pero tiene aquí un protector Está muy bonito y bastante grande Yo lo veo más grande que mi ojo Así que está bastante grande Me volvieron a pedir este mismo Este... ¿Cómo se llama? Anillo Una amiga que está embarazada Mi amiga Lady Se volvió a pedir este anillo de aquí Que está muy bonito Tiene bonitas piedras Está muy lindo Algo adicional que me llegó Porque también me lo pidieron Es este collar Es la primera vez que me piden este collar Y la verdad es que no sé Si yo me atreviese Porque este es bastante grueso El aro este doradito Es bastante pesadito O sea, lo colocas Y te cuelgan estas tipo plumitas El diseño está muy lindo Pero creo que sí Como este polo Solamente lo utilizaría con eso También me pidieron lo que es Este gel para niños Es gel... Dice aquí gel de cabello para niños 80 gramos Este es del comando Ford Es este de acá La verdad es que tampoco habíamos pedido anteriormente gel Pero bueno Otra cosa más que me llegó también son estos Yo tuve problema el mes pasado La campaña pasada con estos aretes Lo que pasa es que los aretes no me llegaron completo Y mi amiga me lo devolvió Es porque no llegaron completo Entonces yo también quise devolverlos Solo que no estaba aquí para entregar Al momento de que dejaron la caja Entonces lo que hizo la empresa Es simplemente cobrármelo Pero bueno Entonces yo he decidido De que al momento que se lo voy a entregar a ella Le comenté de que tendría que abrirlo para verlo Para que no haya otro tipo de dudas Y en el momento yo pueda reclamar Entonces este es el que ella se pidió Este es Lucky Nutri Dice Lucky Nutri Este es de niña Hermoso Este es tipo una ardillita No sé si se logre ver el collar Es una pequeña ardilla Con la colita color Aquí Color medio lila Y el Acá los aretes también son Los pendientes son plateados Con puntos morados Está muy bonito Otra cosa más que me llegó Es otro Es colección Este de aquí es Poker Smite Dice Aretes por 7 Vamos a ver Que también es de mi misma amiga Que me pidió Así que vamos a revisarlo Es este de Finar Y también trae Aretes Está muy bonito Los otros par de aretes Yo también los pienso vender Porque no me quedaría con estos aretes Está lindísimo Miren Los aretes aquí Estos de acá son unas pequeñas estrellas Lo que me encanta es este Es un morado Y dentro del arete morado O de corazón morado Tiene como tipo el universo Tiene como estrellitas Tiene acá la zapatilla Que parece una Convert Está lindo Y este de acá Que es una Este de acá Que es una corona Y aquí tiene lo que es un flamenco Está de moda los flamencos En serio Está muy bonito Y pues Este es el pequeño haul No me pedí nada para mí Porque me he pedido En Eibon Ahora solamente esperar Que llegue la caja de Eibon Para poder ver mis productos Y pues Petits Esto es todo por el video Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!